Mi familia tiene hambre Tú no lo sabes, hombre adinerado Pero yo hace meses que estoy parado, estoy desesperado Juan, José y María, me piden que les lleve algo de comida No tengo con que darles alimento Y ya me quedo sin aliento Son las once de la noche cuando entro en la tienda ¿Qué es mi conciencia? Hazlo ya, entra y coge lo que puedas No lo hagas, piensa en si sale mal Peor de lo que ya te va, no te puede ir Entra de una vez Mi familia tiene hambre Soy un tío no más Y no me gusta ni robar, ni pegar, ni matar No quiero hacer esto, no lo veo correcto Pero no tenemos pa' cenar y tengo que actuar Manos arriba, esto es un atraco Grito desesperado, angustiado, maniatado Desgastado, maltratado, golpeado Hasta la saciedad por esta fría y cruda sociedad El empleado saca una recortada Y me apunta la cabeza Y mi madre me decía Reza, reza, hijo, reza Y todo lo malo de largo pasará ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Chico, no quiero hacerte daño Pero juro que si te mueves Te vuelvo la tapa de los sesos Mi familia tiene hambre Lloro en consola Y le digo por favor No me dispare buen hombre Deme algo de comer No me mate por favor señor Mi familia tiene hambre No me mate por favor 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 Gracias.